Esa era la escuelita donde nosotros vinimos de la señora Colayac que tenía una escuela y aquí donde íbamos a la barbe No, porque tirábamos ahí La productora está quizás sin nosotros Sí, la productora va de afán Pero lo que iba a hacer no lo hice No pasen esos casetes de un lado Llueve en Río Negro Vamos por carga Vamos por la puerta de atrás Vamos por carga Pero hay gente bien vestida en carga también Nosotras Vamos rumbo a Bogotá No estoy tomando de la pucana Nos recibieron en Bogotá Así Gracias El hotel se llama Hostal de Ferdermann Se quedan junto al estadio Me dicen Vamos para allá No tenemos tiempo ni mear Y nos vamos a grabar de una Todo eso va a ser parte del dolar Ya que Bogotá está llegando Entonces nos encontramos allá a las 11 de la mañana ¿Te parece? De una Ya vamos llegando Y vamos saliendo Y vamos saliendo también Para que ya les muestro Este man Es nuestro camaramano La liga La liga La liga Hey mono, la liga Bienvenidos ¿Cómo están? Hay zona de parques Zona de ¿De qué? Cerveza y fumada Ya vamos para la habitación Cuidado Piso mojado Buenas 17 Si van a llamar allá 118 Y de allá para acá 120 118 118 118 El baño Bueno, el baño queda como a la salida Entonces Chévere Hemos sabido llegar En media horita A trabajar Ya pusimos a sudar a alguien Estamos en Sayo Estudios ¿Pasemos de pie o...? No, sentadito Sin problema Ya vamos a comenzar Esta es la zona de nuevos medios Solo que en Punto Link tenemos toda la casa Ellos tienen un departamento Es que parce, ¿bien o qué? Está cuidándose del frío Estamos en Bogotá Ya oscurecí un poquitico ¿Es suyo? ¿Es suyo? ¿No? No, ahí está el legrito que está allá Pero que cogió el legrito La casa estaba allí Y la cogí y la llevó para allá El legrito que está allá son dos No, no es huevo Estamos en un frío de Bogotá Y él se protege Los libritos cobran 30, 40 mil dólares ¿Qué es el trabajo de eso? ¿Qué es el trabajo de eso? ¿Qué es el trabajo de eso? También las variables Y yo selecciono simplemente la variable que quiero ver Entonces, por ejemplo, aquí me muestra Cómo en este momento está lloviendo Cuánto ha llovido Cómo ha ido decreciendo Cómo ha ido aumentando la humedad Cómo ha ido decayendo la energía solar Y aquí podemos ver todas las variables en tiempo real Que le permiten, por ejemplo A los agricultores tomar buenas decisiones A la hora de regar De aplicar sus diferentes productos Y de conservar muchísimo mejor Lo que están cultivando Que va en la mañana Si, mete de otra nota Reemplace la de mañana A la tarde Ah, bueno Entonces ya nos podemos parchar el sábado Vainos para el hotel Digo, avión Estamos caminando Para televisión Esta es cuál Esta es la décima, no sé Esta es la décima Nos ponemos a revisar material Está brisando un poquitico ¿Está la once? Vamos bien, vamos bien Estamos en la once Toda la once Sí, sí, sí Es grave Estamos caminando ya cerca de la zona T Este es el hotel donde estamos No, en el Hamilton no Hasta estamos en un nostal Vamos para Atai FX Es que escuchan ustedes Con las cifras e indicadores Y el séquera Aquí la gente se enoja pues Porque cae y pisa No pisa a alguien Y se enoja ¿Usted es el Simón aquí? ¿Tapoco? No Caminando por Bogotá Hoy la red accionaria de la Bolsa de Valores de Colombia Impulsada por datos macroeconómicos internacionales Estamos en Data IFX Por aquí es el asunto Hay que convencer a un ingeniero Venga, venga con la cámara y todo Por aquí es donde manejan todos los datos Son los ingenieros que mantienen informado en Colombia Con seguridad Nosotros contar nuestras propias historias Internet además de ser pues una cosa universal Gran parte del contenido es muy local Eso digamos que es una cosa también interesante O sea, nuestro contenido está disponible para el mundo Y el contenido del mundo está disponible para nosotros Y me muestras si es posible Si te gusta un guión Arranca un guión Luego un esbozo Luego la construcción Claro, de hecho aquí tengo un guión original Haceme planeta En esta libretita En esta libretita Estos son guiones Nos sentamos un día Nos reunimos a tomarnos un café A hablar de cualquier cosa De las noticias Y vamos escribiendo En fin, yo voy escribiendo Pues las cosas que pueden pasar Y nada, luego eso lo convertimos en Pues en un guión Ya pues formal Y nada Y ahí empiezan ya después A hacerse los personajes A trabajar en el audio En la animación Pero sí Esto es un guión Nuestro Que es un desorden Pero Además hay miles de historias Que se quedan entre el tintero Estoy viendo Aquí hay como cuatro guiones Que nunca se hicieron Esta es la primera niña De la mata que mata Que es un personaje que hicimos Este es como el primer esbozo De llevar la dibujada Si me toca conectar aquí La tabla y demás Por segundo pago Estamos en Chopinar A comernos un Chopinar De cerdo o de pollo Gracias por ver el video Ya Gracias por ver el video Gracias a todos